Hola amigos, hoy os voy a traer un pequeño tip para traer la buena suerte o si vamos a una entrevista de trabajo. Vamos a coger nuestro zapato izquierdo, vamos a coger una pizquita de canela y vamos a espolvorearla en nuestro zapato. Vamos a espolvorearlo así, sobre todo ahora que llevamos zapato abierto. Los polvoreamos, nos lo ponemos y pisamos bien fuerte, pisamos bien fuerte y decimos nuestro nombre. Nos volvemos, bueno ponemos el zapato y volvemos a pisar nuestro nombre, bien fuerte, tres veces pisamos bien fuerte y decimos nuestro nombre. Y ya podemos salir a la calle. Hoy va a ser un día maravilloso, es un ritual para traer abundancia, buena suerte e incluso el amor. Es un tip brujil muy sencillo pero muy efectivo.